Coahuila Coahuila destacó en el sitio número 9 del Índice de Competitividad Sostenibles de los Estados Mexicanos, ICISM, este reporte considera 6 componentes, 27 subcomponentes y más de 160 indicadores que en conjunto retratan la situación en cada uno de los estados. Coahuila destacó en el sitio número 9 del Índice de Competitividad Sostenible de los Estados Mexicanos, ICISM, en eficiencia de negocio es el cuarto estado con la mayor internacionalización, además de tener el quinto mejor mercado laboral. En productividad se ubica en el sitio 7 y en mercado financiero en el peldaño 10 también es PUNTRON desempeño económico. Otro componente donde es de los estados punteros es en desempeño económico, en donde se ubica en el sitio 7. Dentro de este apartado destaca por empleo, séptimo sitio, así como comercio internacional, lugar 8, economía doméstica, peldaño 10 e inversión un poco más abajo en el escalón 12, en un tercer componente, innovación y emprendimiento, la entidad se ubica en el sitio 10. Entre sus subcomponentes donde destaja es en precursores de la innovación en el quinto peldaño, así como TICS en los negocios donde se ubica en el escaño 8.